Bueno, cambiando de tema, hay un asunto científico muy interesante que tiene que ver con los sismos y los ejercicios nucleares o pruebas nucleares que pudieron estar haciendo en secreto. Desde la primera detonación de aquellas bombas atómicas en los 40, 8 países han realizado más de 2000 pruebas de armas nucleares en toda la historia. Estamos hablando de toda la historia. Hablamos desde Estados Unidos hasta Rusia, Francia, India, China, Pakistán, Corea del Norte, todos los países atómicos que hay en el mundo. Y ahora mismo hay un grupo de organización de tratado de prohibición de la prohibición completa de los ensayos nucleares que están tratando de encontrar dónde hay, dónde hacen pruebas nucleares, verdad? Porque ellos asumen que los países ahora no van a querer decir que están haciendo pruebas nucleares, no? Que es un tema que varios de ustedes me han comentado. Será que están haciendo pruebas nucleares? Este hay teorías, hay ideas, hay esto, pero pues ahorita los países no quieren reconocer este tema, no? Y es muy difícil indagar esto. Por qué? Porque lo hacen en lugares demasiado lejanos y no te enteras ya para cuando lo cuando se sospecha. Por ejemplo, hace poquito hubo una en el Pacífico y se cree pudo ser una prueba nuclear, pero no se sabe, no se tiene certeza al 100 por ciento, pero a los aviones que estaban circulando por ahí se les dijo váyanse por otro lado porque hay una alta radioactividad. O sea, como como que una alta radioactividad repentina, sino más como para que tengas que desviar los vuelos, no? Eso en el Pacífico. Entonces, si está curioso ese punto, pero no se supo qué pasó, no? Entonces, bueno, grupos como la organización del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares está constantemente atento a estos posibles nuevos ensayos. El punto es que, bueno, se está haciendo estudios de cómo detectar las bombas atómicas sin que sea necesario que te avisen. Este grupo está, dice, determinando lo siguiente, dice la los ensayos nucleares administran hoy redes globales de instrumentación diseñados específicamente para identificar cualquier prueba potencial. Por ejemplo, estaciones de prueba de aire para detectar cantidades mínimas de elementos reactivos en la atmósfera. Esa es una manera. Puestos de escucha acuáticos para ver si bajo el mar o cerca del mar en algún punto se escucha pues una bomba atómica. Detectores de infrasonidos para captar estallidos y retumbos de baja frecuencia de las explosiones en la atmósfera. Sismómetros, o sea, los clásicos sismómetros para registrar sismos o temblores provocados por pruebas subterráneas. Dice que aún así, a pesar de que se están poniendo diferentes sensores en todo el mundo, es casi imposible detectarlos. Es muy difícil. Es como encontrar una aguja en un pasa en un pajar, dice, porque dice los sismómetros están diseñados para medir ondas sísmicas pequeñas y vibraciones en la superficie del suelo generadas cuando grandes cantidades de energía se liberan repentinamente bajo tierra como durante los terremotos o sobre las olas explosiones nucleares. Pero los sismómetros tienen que estar a una cierta distancia y si están a miles de kilómetros, pues va a ser muy complicado que se pueda observar. La dificultad, dice, de utilizar ondas sísmicas para monitorear las pruebas nucleares subterráneas es distinguir estas explosiones entre terremotos reales. Entonces, ¿cómo distingues un terremoto real en una actividad volcánica o una posible prueba nuclear? Dice, han estado desarrollando muchos nuevos métodos diferentes que nos van a ayudar a encontrar quién está haciendo pruebas nucleares en estos tiempos. Insisto, es bien difícil. ¿Cómo le haces para estudiar si China está haciendo pruebas nucleares bajo tierra? Si lo está haciendo Estados Unidos en el Pacífico o Rusia en algún lugar allá en Siberia. ¿Cómo le haces? Está bien difícil, bien complicado. Hacen bunkers, hacen la prueba ahí, nadie se entera o lo hacen allá en el Pacífico, súper lejos. Así está muy complicado el tema y es algo que preocupa por los efectos que genera el planeta, por los efectos y la contaminación que genera y por los riesgos que genera este tipo de pruebas. Pues bueno, ahí está esta investigación que por cierto la está haciendo la Universidad Nacional de Australia, el investigador de DECRA, Mickey Hogars. Ese es el que está haciendo esta investigación que por cierto, pues también ya se está publicando en revistas científicas para que otros organismos antiproliferar, la proliferación de armas nucleares también puedan tomar en cuenta estas herramientas y poder determinar cuándo haya riesgos de armas nucleares. Que a mi punto de vista la están haciendo, pero no más que no puedo asegurar dónde, no puedo. Es una opinión, yo siento que sí que está pasando por los elementos que veo, por los reportes que aquí nos llegan de esta reactividad repentina en tal lugar. O sea, y lo que ya nunca diga nada más, simplemente nomás dar el aviso y se acabó. Sí está curioso, la verdad. Y sobre todo en cómo han las cosas muy calientes en este tema, pues me hace lógica que existen haciendo alguna alguna prueba por ahí. No vamos a otro asunto importante en otro asunto interesante. Los migrantes chinos son el grupo que más está creciendo para intentar entrar ilegalmente en el sur de los Estados Unidos, o sea, por vía México, los grupos de China son el grupo que más está creciendo según lo que reportan. Las fronteras del sur de los Estados Unidos han estado experimentando un fenómeno muy curioso en el que es un aumento notable de llegada de migrantes chinos, constituyendo este el grupo demográfico que más rápido está creciendo para intentar cruzar. Aún así digo, son muchísimo más los latinos, obviamente, pero el que el grupo que más crece es el chino, no? Según lo que han dicho las autoridades de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos, registran que más de 24 mil encuentros con chinos sucedieron nada más en el 2023. La cifra, pues sí, es mucho más grande en comparación a otros años. Este, por ejemplo, en 2022 hubo dos mil cien personas en 2021, cuatrocientos cincuenta chinos quisieron cruzar a Estados Unidos, pero en 2023 pasó a 24 mil, no? Un cosa, una cosa muy curiosa, no? Este incremento aseguran, plantea varias interrogantes sobre qué razones están impulsando a estos grupos de chinos a aventarse por rutas muy peligrosas, por métodos muy curiosos para cruzar ilegalmente. Cuando si quieren ellos, si los chinos pueden sacar una visa y ir a Estados Unidos, visitar, ser turistas y no regresar, o si quieren estudiar también lo pueden hacer. Sabemos que no hay tanta bronca porque quieren cruzar ilegalmente y aventarse todo el cruce peligroso que hay, pues para atravesar por México y por otros países, porque algunos vienen desde Centroamérica, otros si vienen desde directamente desde México, pero muchos vienen desde Centroamérica. Qué está haciendo que tomen esta decisión? Está curioso. Muchos van este porque aquí hemos puesto las imágenes. Muchos van muy bien vestidos con como si fueran turistas, no con sus maletas, muy bien arregladitos y todo. Es muy, muy curioso. Este tema van con sus celulares. Vamos, no se ve como que una necesidad económica grave sea la razón. O sea, parecer que hay otra cosa y muchas familias van con sus niños. Vamos a bien, bien fuerte ese tema. La política de visados ha contribuido a este fenómeno. Creen? Porque en 2016 Estados Unidos otorgó 2.2 millones de visados temporales a ciudadanos chinos y en 2022 la cifra se redujo drásticamente a 160 mil. Creen que los Estados Unidos están siendo cada vez más duros con los chinos para dar visa y tal vez sea una razón. Puede ser si puede ser el proceso de asilo revelan diferencias notables. Más del 50 por ciento de las solicitudes de asilo de ciudadanos chinos fueron aprobadas. O sea, casi a la mitad de los chinos le dicen que si les dan asilo cuando a otras nacionalidades es nada más el 14 por ciento. O sea, a latinos, por ejemplo, es un porcentaje de un 10 de un 14 por ciento. Depende del país, pero si eres chino, el 50 por ciento muy probable es que si te den la este, cómo se llama? Pues esta solicitud de asilo, o sea, puedes quedarte ahí legalmente. Está interesante ese tema y bueno, pues nada, Ahí está el asunto. Vámonos a otro tema interesante.